Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Arrancamos con otro vuelo fallido, este en Jalisco. Un helicóptero que realizaba un vuelo de seguridad se desplomó tras 14 minutos en el aire y dejó cuatro personas heridas. Ya fueron identificadas y hospitalizadas. Uno de ellos se encuentra en gravedad. Así fue el momento del colapso, Bea. Y en Zacatecas capturan a cinco sicarios. Se les identifica como generadores de violencia, además como probables responsables de homicidios recientes. Al momento de la detención se les decomisaron armas, cartuchos y droga. Y hablando de seguridad, seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años se sienten inseguros en la ciudad donde viven. Datos del Inegi publicados esta mañana precisan que las ciudades que generan mayor temor son Fresnillo, Naucalpan y Uruapan. Por el contrario, como las más seguras se mantienen San Pedro Garza, Piedras Negras y la Alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Las mujeres somos quienes nos sentimos con más riesgo. Y claro, si asesinan a 10 de nosotras diariamente, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no sentirnos así? Y esta mañana el presidente López Obrador leyó una carta que le envió a Donald Trump. En ella le pide reconsiderar su postura de cerrar la frontera con México. Además, le pidió no cobrar aranceles a los autos producidos en nuestro país y vuelve a la presidencia, ya que eso afectaría a los consumidores estadounidenses. Y escuche cómo se despidió del candidato republicano. Por favor, amigo, no me manden, no me anden mandando a la chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo. Y es que ya casi se va para allá, pero ya estamos en los últimos días. Y sobre la decisión de Tesla de pausar la construcción de una planta automotriz en Monterrey por los dichos de Donald Trump, López Obrador dijo que la empresa podría estar especulando con ese escenario para obtener beneficios financieros. Además, aclaró que no todo lo que se dice en campaña es serio, ya que producir autos en Estados Unidos es más caro que hacerlo en nuestro país. Pero, ¿qué fue lo que dijo Elon Musk en torno a esta situación? El director general de Tesla comentó que si se imponen aranceles a los autos producidos aquí en México, no tiene sentido invertir en una planta automotriz en nuestro país, por lo que esperará a la elección en Estados Unidos. El gobierno de Nuevo León informó este miércoles que no ha recibido ningún aviso formal por parte de la empresa. Y esto ocurrió en la Ciudad de México. Un grupo de motociclistas escoltó a un peludito para que no fuera atropellado en circuito interior. Vean nada más en redes sociales, los llaman héroes y no es para menos, cheque.